Con la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana, inició el operativo Verano Seguro 2014, el cual consiste en resguardar el trayecto de los vacacionistas con 8.000 elementos de la Policía Federal. En el caso de Puebla, habrá dos corredores de seguridad. Uno en la autopista que va de Tehuacán hacia Oaxaca y la otra precisamente aquí a la altura del kilómetro 190 sobre la autopista México-Puebla. Ahí son paraderos en donde tienen la oportunidad los usuarios de estacionarse, descansar, hay señal de telefonía celular, hay baños, en fin, es una zona segura precisamente para eso, para el descanso. ¿Habrá revisiones? Habrá revisiones aleatorias permanentemente. Este operativo se realizará del 16 de julio al 17 de agosto. La Policía Federal llevará a cabo operaciones de seguridad y sus estrategias aparcarán una distancia de 52 kilómetros de la red federal de carreteras, además de que se vigilarán el aeropuerto de Huejozingo y la central de autobuses. También se ha ordenado llevar a cabo operativos específicos como los de Pasajeros Seguro o Cinturón, 30 Delta en coordinación con el Centro SCT en Puebla, Caballero del Camino, Carusel, Terurio, Antiasaltos, Lince y Lince con Radar y el programa Bienvenido Paisano también en coordinación con el Instituto Nacional de Migración. Además, se pone a disposición para la ciudadanía el número telefónico 088 del Centro de Atención Ciudadana para información, quejas y asesorías. En Twitter se puede consultar la cuenta arroba ceac-cns o la aplicación gratuita PF Móvil. Con imágenes de Neil Lucero, para Meganoticias, Gabriela López.